Marina, Ejército, Policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado, colaboraron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en Iguala Guerrero. Así lo concluye el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su sexto y último informe. Asegura que autoridades en funciones supieron en todo momento lo sucedido, pero ocultaron y manipularon la información. El Mediterráneo está en llamas. Los incendios causan estragos en varias islas de Grecia, donde miles de personas son desalojadas. En Italia, el aeropuerto de Sicilia permanece cerrado por el avance de las llamas y en Argelia el fuego cobra ya 34 vidas. El equipo Fulham de la Premier League hace oficial el fichaje de Raúl Jiménez como su nuevo refuerzo, con un contrato por dos años con opción de extenderlo uno más. La presentación del mexicano será en el partido de la serie de verano contra Aston Villa este miércoles. Ahí es el actor Alfonso Iturralde a los 73 años. Es recordado por su actuación en la telenovela Marimar, donde dio vida al villano Renato Santibáñez. La Asociación Nacional de Actores y Personalidades del Medio del Espectáculo lamentaron el deceso.